...ingresa Cuevas, lo sacan del freezer a Cuevitas para salvarnos contra Racing, enchufate Cuevas, después no vengas a decir que no tenés chances, jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido. Lo echó a comiso, lo echó a comiso, Roja, lo echó a comiso, vio una patada, le hizo la ceña, pegaste una patada cuando se estaba peleando con Arano. Terrible final en la cancha de River con Demichelis en el arco, Bedoya para el tiro libre. Si acierta al arco va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró, roto en la barrera la pelota. La corre Roja, solo Cuevas, solo Cuevas, mala patada para Cuevas, a cero, por Dios, a cero, Cuevas, a cero, Cuevas, a cero, Cuevas, tiró, gol, gol, gol. Gol, 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 gol de River, de Cuevas. Cuevas, estábamos en el horno. Lo habían echado por una irresponsabilidad, comiso, el tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas. Se jugó la vida, sacó la pelota para Cuevas. Cuevitas, corrió desde el campo de River. Racing estaba en pleno ataque. Escapó a Campagnolo, definió el partido en el descuento. Cuevitas, estaba en el freezer el paraguayo. Tomó Viagra en el final, Cuevas para definir el partido. River, en un domingo de locos, le gana Racing. River es una locura, es carnaval, es fiesta. El Monumental tiembla, el Monumental se viene abajo. Aguantó River, ganó el partido Cuevas. Te salvó Cuevas, Ramón. Te salvó Cuevas, Ramón.